pero les contamos que las figuritas de lego se tomaron colombia señores durante este mes el evento lego fun fest se está realizando en algunas ciudades del país para divertir y por supuesto explotar la creatividad de grandes y chicos también vamos hasta bogotá con sebastián peña que nos da a conocer varios detalles sobre este festival que está llevando a cabo familiar adelante se vas hola amigos de trendiando y los saludos desde corferias donde se está llevando a cabo la lego fun fest en este momento me encuentro al lado de yoda que es la figura que más ladrillos tiene en este evento en la siguiente nota vamos a ver un poco más de esta feria especial para los niños por segunda vez llega a bogotá la diversión y creatividad de las figuritas de lego en el lego fun fest en este espacio niños jóvenes y adultos pueden conocer la historia de una de las compañías líderes en la fabricación de juguetes bueno el lego fun fest es un evento dirigido a niños y familias está básicamente dirigido a niños entre los 6 y los 12 años tenemos más de un millón 500 mil ladrillos en todo el lego fun fest asignados en 17 estaciones con temáticas de construcción diferente es un espacio maravilloso para que nosotros como padres compartamos con los niños hay actividades dirigidas hay concursos tenemos 28 modelos gigantes como éste nuestra gran sensación son los modelos de star wars y los de la película lego batman movie tenemos el mapa de colombia más grande el lego en donde todos podemos construir la ciudad y el país que soñamos no se lo pueden perder en el festival de lego que se realizará hasta el 12 de abril en corferias en bogotá también se proyectan las películas que esta marca de juguetes ha llevado a la pantalla grande como lego batman y lego marvel's avengers en este espacio se podrán ver figuras en tamaño real hechas con pequeños ladrillitos de lego son figuras que vienen prearmadas desde estados unidos y viajan en tres bloques este es este es un evento itinerante que ha estado en varias ciudades de estados unidos en varias de latinoamérica y este año acá en medellín y en bogotá por el momento así que no se lo pueden perder además los niños y sus papás pueden jugar en la piscina de figuras crear sus propias esculturas de lego y participar en las competencias que el equipo del festival tiene preparados para hacer amena esta experiencia me parece supremamente genial que más que venir al evento en familia y aprender con ellos jugando si chévere me ha parecido que es una actividad muy dinámica para todos para la familia esto me ha parecido una experiencia muy divertida con todas estas figuras puedo estar acá con mi papá disfrutando es un evento muy bonito para los niños es algo constructivo y espero que sigan presentándose más más eventos de estos en bogotá gracias que buen festival que se está llevando a cabo gracias por toda esta información y a quién no le gusta armar un lego bueno todos de niños lo hicimos y ahora lo hacemos nosotros con nuestros hijos no yo medio los hice la verdad porque todos dejaba medio a la mitad trataba pero como que no se funciona este tipo de juegos didácticos parece vínculo entre padre tiene que ver justamente con el tema anterior de ejercicio que faltó nada más decir que el ejercicio otra de las cosas es que crea vínculos fuertes y tú lo puedes practicar con tus hijos y aquí estamos hablando otra vez de lo mismo qué pasa con todo este tipo de juegos didácticos lo que hace es que desarrolla lo que es nuestra motricidad fina ayuda muchísimo a los niños también a fortalecer lo que es su concentración y impulsa todo lo que tiene que ver con su creatividad entonces está bien siguen las instrucciones y armas algo divino lo guardas pero después todas esas cajas que te quedan con piezas de diferentes colores tamaños y todo está cala con niño y entonces empiezan a inventar y dicen que es una casa y que entonces llegaron de la fiesta y que vienen unos invitados empieza a crear esos espacios donde cada uno papás e hijos puedan inventar la historia que quieran y vas a ver cómo es impresionante la imaginación de nuestros hijos y el vínculo que estás creando